Los estudios dicen que el ser humano solo puede percibir hasta 20,000 Hz. Los circuitos de Rupert-Nibb pueden rendir hasta 50,000 Hz. La manera de oír no solamente es oír el sonido, pero de percibir lo que contiene el sonido que no se oye en las gamas más allá de los 20,000 ciclos. Todos que nos dedicamos a esta sagrada profesión de hacer música tenemos una deuda con alguien que es una leyenda, que ha hecho mucho por la música, por los músicos, por todos los que alguna vez soñamos con sonar bien. Mi querido, respetado, amado Rupert, gracias por darnos esta posibilidad de venir aquí. Muchísimas gracias. Es un gran honor conocer a usted. La carrera de Rupert-Nibb comenzó cuando tuve 13 o 14 años. Yo diseñé altoparlantes, no sé si lo llaman así en México. En Argentina son altoparlantes y amplificadores de audio. Hice como un negocio, era durante los años de la Segunda Guerra Mundial y no se podía comprar estas cosas porque cuando vinieron del extranjero se hundieron por los submarinos. Pero yo pude comprar las piezas y las asemble y las vendí. Así que comencé muy, muy temprano en mi vida. Después vine a Inglaterra. Estuve en el ejército inglés en el departamento de señales, Royal Signal School. Inicié un pequeño negocio de grabación y de amplificación live sound. Grabamos en discos. Era antes de la época de la cinta. No lo había. Eran discos de 12 o 13 pulgadas, 78 revoluciones. En eso era mi iniciación en el audio. No era un negocio muy... No tenía mucho éxito. Fui a trabajar con una empresa en Londres. Aprendí diseño de transformadores. Toda la cuestión de calidad en audio profesional. Hasta el año 60 cuando inicié Rupert Neve & Company. Empecé con diseñar y vender consolas pequeñas. Más o menos como esta. Y poco a poco pude entrar en este campo que era totalmente nuevo. Pop Music. Habían grupos que estaban iniciando. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas. Encontré con los Beatles a través del productor George Martin. Me dijo que los equipos que estaban usando hasta ese momento no eran bien adaptados para la música de los Beatles. Tenían consolas que eran fabricadas por la compañía EMI en Inglaterra. Una consola más o menos estándar. No adaptado especialmente para esta clase de música. Y estudiando la música de ellos, yo adapté los circuitos. En fin, el equipo total para ayudar a ellos a producir su sonido especial. ¿Qué se siente en la distancia, distancia en tiempo? La labor de un ingeniero como Rupert Neve. Haya, en el caso de los Beatles, ayudado a que ese sonido tan particular haya llegado a ser un éxito mundial. Y de una forma u otra, los que estamos y amamos la música, sabemos que parte del secreto está en esa parte anónima, que nadie se entera. Y dice, uh, los Beatles qué bien que sonaban, qué diferentes, qué... No puedo decir una mano maestra, un cerebro maestro. Es un don porque no es solamente cuestión técnica de saber cómo manipular los circuitos. Ser un artista casi como un pintor pintando su retrato, que siempre algo de la personalidad del artista entra en el diseño. Y yo creo que cualquier ingeniero que es bueno y que se adapta al cliente, entra algo de su personalidad, de su habilidad, entra en el diseño y lo hace único. Es un diseño único. Nadie lo puede copiar. Hay en este día muchas copias o aparatos que pretenden copiar a los... A Nib, o sea, sí, no hay ninguna duda. Y yo estoy en el negocio de la música y me han venido con mucho respeto, muchas compañías. Y suena como Nib. Y no, no suena como... No, no suena como Nib. En 1997 estuvo nominado para recibir un Grammy técnico de plata, el cual solo se ha otorgado a tres personas a lo largo de la historia. Fue nombrado Nombre del Siglo por la revista Sound Studio en 1999. Hoy día tengo ideas, nuevas ideas, nuevas creaciones, nuevos circuitos, nuevas cosas. Todo lo que usted ve acá en Wimbley tiene su origen en ideas mías. Tengo unos ingenieros aquí que son magníficos, que comparten de estas mismas ideas. Y yo, como ahora soy anciano, no puedo hacer todo. No, no, no. Tengo mucho para dar. Este año 87 años. 87. Sí. Los primeros 87. Los primeros 87, sí. Casi puedo decir que tengo una promesa del Señor, que yo voy a seguir trabajando hasta el día que termino. No me voy a retirar, no me voy a descansar. Me sigo diseñando. Quería compartir un pequeño, muy pequeño y muy humilde homenaje que las comunidades indígenas, nuestra fundación trabaja muy intensamente con las comunidades indígenas del México. Ajá. Especialmente los huicholes, son seres espirituales, hijos de la tierra. Sí. Guardianes de la tierra. Ajá. Y ellos hacen un bellísimo arte que para mí simboliza muchísimas cosas. Y con mucho, muy, con mucho respeto, querían tegarle. Ah. En nombre de nuestra fundación. Muchas gracias. Está hecho con mucho amor, bendecido por el hermano, por el maracán. Y es como una forma de decirle gracias, porque en estos primeros 87 años de su vida ha hecho muchísimo por la música. Muchísimas gracias a usted. Es un gran honor. Un gran diseñador, un gran ingeniero. Y, bueno, puede conocerlo personalmente. Un gran ser humano. Robert Linton. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. A usted. Gracias. A usted. Seres humanos creados en la imagen de Dios, y Dios es infinito, nosotros tenemos una parte infinita. Es como si estamos enchufados, conectados con los límites, pero que no son límites. Es vida sin límites. Gracias. Gracias. Gracias.